¡Malmísimo, odioso mi potente! ¡Madre que das el amor y la apertura, misericordia y justicia perfecta, por nosotros entregaste a tu hijo! Eres fuerza y eres belleza, tan incomprensible, inmutable, aunque tú lo cambies todo, siempre nuevo y siempre antiguo. ¡Malmísimo, siempre activo, siempre en paz! Tú recoges aunque nada te haga falta, nos sostienes y siempre nos proteges, y nos llevas a tu morada santa. ¡Malmísimo, odioso mi potente! ¡Madre que das el amor y la ternura, misericordia y justicia perfecta, por nosotros entregaste a tu hijo! ¡Madre que amas, sin pedir nada, eres mi esperanza, eres fuego que me alumbra y me abraza, y en mi vida siempre me acompañas. Cuando amas, cuando amas, lo entregas todo, cuando encuentras, tú lo llevas a la vida. ¡Malmísimo, siempre tienes amor que de algún modo, tú te alegras con nuestra alegría! ¡Malmísimo, odioso mi potente! ¡Madre que das el amor y la ternura, misericordia y justicia perfecta, por nosotros entregaste a tu hijo! ¡Madre bueno, que recompensa solo por tu inmenso amor, y no exiges nada a cambio que una ofrenda que florezca del corazón! ¡Madre, Padre nuestro, tú eres la senda, el camino y eres mi dulce consuelo! ¡Y aunque quiera más palabras ya no tengo, solo estarme contigo en el cielo! ¡Malmísimo, odioso mi potente! ¡Madre que das el amor y la ternura, misericordia y justicia perfecta, por nosotros entregaste a tu hijo! ¡Haboor! 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 Gracias por ver el video.